hola amigos buenas tardes estamos desde el barco co-work en una nueva edición de coworking esta entrevista a emprendedores que hacemos acá en timeline tv de nuevo estoy reemplazando a fabiola no se preocupen no soy lo más bello que van a estar en esta entrevista así que tranquilidad ante todo estamos con carlos álvarez de buceo océano vamos a conversar sobre su emprendimiento y lo primero que te quiero preguntar qué es esto de buceo océano a ver buceo océano es una empresa es una escuela de buceo nosotros no nos dedicamos al buceo acá en la altafagasta en todas sus formas digamos en la forma que es para la primera vez que vas a bucear como escuela de buceo o sea enseñamos a bucear y también hacemos experiencias ligadas al buceo vale decir bajar respirar aire y aquí pueden participar personas de cualquier edad o hay alguna edad de inicio la verdad es que inicialmente pueden ser desde los nueve años en adelante y el límite de edad no existe o sea máxima edad solamente lo hay un requerimiento médico ya perfecto ustedes le piden una como una ficha médica o una cosa así la verdad que la ficha médica está estandarizada entonces solamente es cosa de que la vean la rellenan y listo no es una problemática y cuando partió buceo en buceo océano a ver buceo océano partió hace cinco años atrás parte primero como una empresa que que hace estudios de medio ambiente ya pero se llama océano solamente no no use océano ahora porque hacíamos eso porque es lo que yo sabía hacer yo soy ecólogo marino y trabajé en eso en la universidad de antofagasta en la asistencia técnica de la UBA también tú soy de mi profesión a sabía sólo hacer eso y buceaba de toda la vida entonces en algún momento nunca yo busqué los clientes de hacer estos estudios entonces cuando en un momento ya no tenía clientes dije chuta me voy a dedicar a lo que me gusta hacer y era enseñar a bucear y empezamos a hacerlo desde así ya robustamente desde hace dos años ya y tú cuando partiste en el mundo del buceo primero que te motivó a aprender el buceo y después qué es lo que te motiva también un poco a enseñar el buceo a ver yo empecé en el buceo como a los ocho años más o menos y qué es lo que me motiva mi papá pesca le gusta la pesca de orilla harto entonces yo no soy tan paciente entonces decía pero si no no está saliendo nada o sea que a lo mejor no hay nada abajo y por ahí empecé dije chuta cómo lo voy a hacer cómo lo hago de una manera ordenada donde no me ponga en riesgo donde mi mamá en este caso no se preocupara entonces de ahí empecé a hacer distintas formas para aprenderlo lo aprendí en ese tiempo estaba digeder en el muy histórico y ahí aprendí y luego en la universidad me encontré con muchas personas que querían aprender porque claro en la carrera de ecología marina todos creen bueno hay buceo y en realidad no es tan así entonces ahí empecé como sean los compañeros en la rama de deportes submarinos también y dije bueno siempre me negué a hacerlo como un negocio esa es la verdad me negué a hacerlo y me di cuenta ya cuando dije que me estoy me estoy como coartando el hecho de hacer algo que me gusta y después funciona en realidad que es lo que es lo que más allá de la me conté que lo que te lo que te motiva o te mueve a armar la empresa y hacer esto que te gusta es precisamente eso lo que te gusta y es difícil hacer esa elección por supuesto que sí o sea yo hice la elección de hacer lo que me gusta cuando ya tenía un hijo en camino entonces claro o sea trabajando y teniendo un sueldo relativamente seguro estaba como difícil hacerlo ahora en ese momento empezamos nosotros con los estudios con los estudios de medio ambiente bien fuerte después aparece la crisis del 2003 la crisis económica y eso ayuda también al viraje a decir sabéis que ya no hay tanto trabajo de hecho entraron proyectos al sistema de estudios ambientales entraron tres proyectos el año 2014 entonces dijimos no sabéis que hay que hacer otra cosa y teníamos los equipos teníamos el conocimiento y dediquémonos a hacer eso digo a dediquémonos porque en realidad la que me apoyó siempre en esto fue mi esposa y me dijo carlos dediquen o sea queriense negociar hazlo entonces y tú soy solo en la empresa igual trabajo con más gente pero tú soy el dueño digamos claro soy el dueño soy IRL así que soy y tu equipo cuánta gente a ver tenemos en el agua dos tres personas más bueno tenemos tres personas cuando estamos como buen arte gente y en la tienda tenemos tres personas y actualmente cuánta cuánta es la cantidad de gente que está metida que paga por él por aprender a jugar perdón a aprender a vocear a ver es relativo en realidad cambia harto no todos los meses son iguales pero por lo menos unas cinco o seis personas están haciendo los cursos de buceo todos los meses no están poca gente no es uno ni dos sino no 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 por supuesto que hay meses donde hay uno pero claro estoy trabajando para que eso no pase o sea que la parte más baja que ahora va a ser en el invierno no sea tan baja y donde se hacen las clases donde trabaja donde trabaja cuál es tu centro de operaciones digamos cuál es la parte del mar que es tu centro de operaciones A ver, en el mar nosotros vamos generalmente a la Isla Santa María. De hecho nos compramos un bote hace poquito, así que vamos a tener un mejor servicio para entregar. En la Isla Santa María nosotros inicialmente ocupábamos puntos de buceo que poca gente ocupaba o que poca gente los conocía. ¿Por qué? Porque los más bonitos y los más conocidos en Chile, que son los que están a la vuelta de la isla, los botes con los que contábamos no aguantaban el motor para ir ahí. Entonces en realidad empezamos a descubrir otros sectores que son tan bonitos como los que ya se conocen en el mundo. ¿Y qué es lo que se ve abajo? ¿Qué es la riqueza del fondo marino antofagastino? La verdad es que es tan bonito porque hay gente que dice, oye acá el desierto no tiene nada el cerro. Y abajo el agua el contraste es enorme. O sea, primero está absolutamente lleno de algas. Entre medio de las algas viven peces. En la base de las algas hay actinia, que la actinia es digamos donde vive Nemo. Acá no hay Nemo, hay peces distintos y hay distintos cardúmonos de peces. Hay jurel, hay dorado, hay a veces cabrilla, hay peje perra. La peje perra es tan bonita que uno la puede ver de color rojo bajo el agua. Eso es lo interesante. A veces nos va a ver un pez luna, digo nos va a ver porque él nos va a ver a nosotros. Estamos ocupando el sector donde le pertenece. Hay lobos, hay delfines, hay ballenas, tortugas. Yo creo que por lo menos estamos en los 26 tipos de especies distintas de peces que se pueden ver. Oye, ¿y la gente cuando, bueno, tenéis algún área como de turismo, ecoturismo en esto? ¿Lo tenéis pensado? ¿O solamente enseñar a bucear y que la gente...? A ver, el objetivo de la escuela en los primeros años es funcionar como una escuela. O sea, formar buzos que tengan la necesidad después de bucear. ¿Y ellos van con una certificación? Por supuesto que sí. Entonces, esos buzos, formando una gran cantidad de buzos, después nos dedicaríamos solo al buceo recreativo o al buceo turístico. Sin embargo, nos dedicamos actualmente a eso. O sea, hacemos cursos y hacemos el turismo también. O sea, es una buena mezcla porque finalmente la gente aprende y conoce un poco también la diversidad de la... Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? La gente dice, oye, ¿y dónde puedo ir ahora que ya aprendí? Entonces, claro, hay distintos niveles. Entonces, uno nos va llevando a distintos sitios donde encontraste que realmente el lugar es bonito para verlo. Ahora no basta con verlo una vez en realidad. Porque son tan grandes los sectores que a veces se usa una, dos, tres, cuatro veces. Oye, ¿y ustedes tienen, dentro de su planificación, o de su visión como empresa, ven esto, que hay un potencial de ecoturismo ligado al mar en Antofagasta? Por supuesto que sí. Nosotros en este rato formamos parte del gremio de operadores de turismo que se acaba de formar. En este caso, yo presido el gremio. Ah, mira. Entonces, somos siete empresas en este momento. Estamos, por supuesto, abrimos hace tres días atrás las postulaciones a las empresas de turismo que quieran sumarse. Ahora, somos en sí operadores de turismo. Entonces, vemos que hay potencial en Antofagasta, vemos que hay ganas de hacer cosas. Por supuesto, hay varias cosas que se tienen que volver a hacer o replantearlas. Pero vemos intenciones. Participamos en la mesa de trabajo, actualmente que tiene el Consejo Directivo de Turismo. Estamos trabajando junto con el PTI de negocios, de negocios ligados al turismo de negocios. ¿Qué se tiene que ver con Corfo, el del PTI? Exactamente. Bueno, formamos el gremio nosotros a través de un instrumento también que es de Corfo y Cercotec, que es del apoyo a la asociatividad. Vamos a estar en Filsic, mostrando también nuestro gremio. De hecho, vamos a hacer el tour guiado para las comisiones que vienen a Filsic. Vamos a estar también en Exponor. En realidad, estamos haciendo todo. Harta actividad para poder mostrar la agrupación en sí y cada uno de los operadores que están metidos dentro de la... Exacto. La agrupación y las actividades. De hecho, se sacó el mapa de los imperdibles de Antofagasta. La intervención nuestra en el mapa de los imperdibles es mostrar qué se puede hacer en los sitios que son los imperdibles. Que era algo que le faltaba. Y eso ya va a estar listo para Exponor. ¿Tú cómo veis esta industria? O sea, ya con todas estas acciones que me estás contando, ¿de aquí a cuánto tiempo podemos decir que Antofagasta pudiese ser o potenciar esa área del turismo? Generalmente se dice que Antofagasta es una ciudad de paso. Exacto. O sea, que es feo, que es sucio. ¿Cómo vendría a aportar esta nueva, digamos, visión del turismo de Antofagasta? A ver, nosotros intentamos hacer varios cambios. Uno de ellos, dejar de decir que Antofagasta no hay nada que hacer. Ya, perfecto. Nosotros demostramos que se pueden hacer cosas. O sea, nosotros dentro de las siete preocupaciones todos hacemos algo distinto. Por supuesto que se vean que se repite también está bienvenido. No se trata de eso. Ahí quizás se genera mucha más asociatividad y colaboratividad entre ustedes. Por supuesto. A veces yo no doy, podría no dar abasto o un compañero mío tampoco. Entonces, creemos que de aquí a tres, a cinco años, debería ser Antofagasta un destino reconocido de turismo. Ahora, tenemos que aprovecharnos de varias cosas. Entre ellos de que Chile es como el destino de Turismo Aventura. O sea, es como el premio que le entregaron de Turismo Aventura. Es como el Nobel en el cine. Es algo muy parecido. Entonces, tenemos que aprovechar de que estamos en vista del mundo y tenemos que mostrar Antofagasta para eso. Ahora, cuando tú dices que es sucio, comparto con eso. Que hay cierto desorden, también comparto con eso. Entonces, en algunos momentos, en algunas mesas, hay algunas partes o actores que están faltando. Entonces, esos actores que faltan, por supuesto que se van a convocar y les vamos a ir a hacer petitorios que tienen que ver con ese ordenamiento. Con ese ordenamiento que hace que cuando viene un turista, se le diga, tengo todas estas cosas para hacer. Ah, perfecto. Que se le diga, sabes que la mano del desierto queda efectivamente en 72 kilómetros y te puedo llegar por un piso justo. No te voy a llegar por lo que se me ocurra. Entonces, ¿por qué no tener también algunos puntos de información turística en sitios que sean relevantes? Por ejemplo, el aeropuerto. Por ejemplo, el terminal de buce. Sí, es visualizar un poco también la oferta que se está dando en la ciudad. Porque nosotros mismos, que somos antofagastinos, conocemos bien todo el tema de distancias o de valores por los servicios. Y de hecho, descubrir un poco a Buceo Océano también es una oportunidad para poder, por un lado, aprender buceo, pero por otro lado también ir a conocer el ecosistema. Exactamente. O sea, nosotros ponemos en valor el ecosistema de una forma segura, de una forma entretenida, donde el buceo, generalmente la gente dice, oye, pero es que las burbujas te van a provocar algo y ese algo es solo un mito o un mal aprendizaje de lo que se escuchó. En realidad, bucear es seguro, está estandarizado el método, muy estandarizado. En este rato, bucear es asequible a las personas. O sea, digamos, nosotros cobramos 50 mil pesos por una experiencia de buceo, por una experiencia, digamos, inicial. Bajas a 10 metros de profundidad, respires bajo el agua, ves animales, ves plantas. Pero eso lo puedes pagar, no sé, con tarjetas, existen todas las formas de hacerlo, o sea, no es una limitante. ¿Dónde te pueden ubicar, Carlos? Nuestra tienda está ubicada en el balneario municipal, en el local 11, ya en el local 11A. No me gusta decir labros como fea, pero como el séptimo A. Por si acaso, por si acaso. En el local 11A, estamos en la parte de atrás donde están los estacionamientos. Estamos junto con nuestro vecino, que también es parte del gremio, que es Francisco del Padán Padán, que es una escuela de surf. Ahí mismo en el local pueden encontrar la misma oferta y la misma variedad de servicios que existen en el gremio. O sea, tenemos una especie de tótem donde está toda la información de todos los operadores que pertenecen. ¿Y en redes sociales, en Facebook? Estamos en Facebook, en una fanpage, que es Buceo Océano Antofagasta. Estamos en Twitter, es arroba buceo océano. Estamos en Instagram como buceo océano antofagasta. Y en un canal de YouTube. Ah, también tenés YouTube. Sí, tengo un canal de YouTube, porque claro, a veces salen videos bonitos, un pelún, imagínate lo que es. Es Buceo Océano Antofagasta también. Y la página es buceoocéano.cl. Vale. Vamos a dejar hasta acá muy buena la entrevista. Pudimos descubrir que hay un mundo que en verdad poco conocemos. Y anda a la tienda de Carlos, ahí vais a encontrar la oportunidad para aprender una cosa nueva. Así que nosotros vamos a dejar hasta acá esta entrevista de Coworking. La próxima semana nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Carlos, por la buena onda y por lo que nos contaste. Gracias a ti. Que estés bien. Y nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!